Opiniones de la empresa Superama Oli Plaza. Loagil de 250 nico rescatable de esa plaza. La plaza vino a levantar Machil de 237 Simo la zona. Tiene restaurantes, gimnasio y varios locales de productos interesantes. Los cines y el Superama son B,il de 225 sicos. Buen lugar para comer y pasar un rato agradable. Cumple con la oferta que nos tiene acostumbrado Superama. El estacionamiento es grande y de paso puedes aprovechar para ir al cine, ir a comer a LG,il de 250 en el restaurante o tomar un helado. La plaza donde es,il de 225 te ofrece algunas cosas B,il de 225 sicas, por lo que una vuelta a Q,il de 237 te puede resolver varias cosas. Un poco caro todo. Falta un poco de art,il de 237 e culos gourmet en vinos y queso. Tienen buen surtido de carnes FR,il de 237 e as. Limpieza buena. Cuenta con lo necesario. Muy,il de 250,il cuando vas al cine y tienes bajo presupuesto para la dulceria. Cara sonriente. P,il de 233 imos servicio. Fuimos maltratados por la cajera pues pagú,il de 233 con tarjeta y olví,il de 233 la credencial de elector en el carro. Trat,il de 243 a mis familiares como ladrones pidiendo a la gente de vigilancia que cuidaran que no escaparan pues yo ja,il de 237 ido por la credencial de elector. Nadie se merece esto. Excelente tienda tiene buen acceso y está bien acondicionada.